Marco Verde buscará en París 2024 el primer oro olímpico de un boxeador mexicano en más de medio siglo. Marco y su entrenador, el doctor Radamés Hernández, independientemente del resultado, el próximo viernes en la final olímpica de los 71 kilogramos, lograron ya una hazaña para México en los Juegos Olímpicos, ya que la última medalla de plata que ganó un boxeador mexicano en Juegos Olímpicos fue Héctor López Colling en Los Ángeles 1984. Es decir, teníamos 40 años sin pasar a la final olímpica y si buscamos el último oro de un boxeador mexicano, tenemos que remontarnos a los Juegos Olímpicos de México 1968, donde hace 56 años Ricardo Delgado en peso mosca y Antonio Roldán en peso pluma lograron conquistar la medalla de oro. El nuevo ídolo mexicano buscará ser campeón en la división de los 71 kilogramos. De lograrlo, no solo alcanzaría el máximo reconocimiento olímpico para el país en más de medio siglo, también se convertiría en el primer atleta en obtener la medalla de oro en esta división de peso. Sin duda alguna, es un gran momento para Verde y su entrenador, el equipo multidisciplinario para Sinaloa y para México, pero también representa este logro un gran momento para el boxeo olímpico del país, para la Federación Mexicana de Boxeo y sus asociaciones estatales, ya que lo que vemos consagrado en París 2024 son décadas de trabajo, certificaciones, capacitaciones y procesos a los cuales todos los estados nos tenemos que integrar y sumar para lograr resultados internacionales. Vemos el resultado completamente meritorio de Verde y el doctor Hernández, pero también reconocemos el trabajo, la pasión y entrega de Citlalic, Fátima y Miguel Ángel, de sus equipos, sus familias y sus estados. Esta hazaña de los mazatlecos rehíben el trabajo que ya se realiza, da visibilidad a la importancia del boxeo olímpico y a la camada de boxeadores y boxeadoras que trabajan con miras a Los Ángeles 2028. A las nuevas generaciones de talentos que ven en un pugilista cercano como Verde, que los sueños son construibles. Este viernes 9 de agosto a las 12.30 hora pacífico, veremos en su última prueba al mexicano, a Marco Verde. La familia boxística invita a ponernos verde, blanco y rojo para celebrar a quien ya escribió su legado para la historia en este capítulo olímpico, París 2024. Para Sentido Común, soy Alejandra Ávila, presidenta de la Asociación de Boxeo del Estado de Nayarit.